Y continuando con más aquí en la ruta de la calle por la calle 96.3 FM de la gran familia Telemicro, Chelsea Bautista, la hija de Chedi García, la artista, Chedi, de la comediante, comunicadora también, la buena amiga Chedi García, su hija, Chelsea, estrenó su nuevo disco Lágrimas, Trabajo y Careta. Bueno, ella envió un contundente mensaje a las personas que se han dedicado a criticarla duramente. Chelsea, que tiene muchísimo talento, está esperando su oportunidad. Muy pronto ella tendrá su gran oportunidad de salir de manera mundial, global. Claro, está esperando su oportunidad, está trabajando fuertemente. Y ella dice, si me graduara por las críticas a ignorar, hace rato yo fuera profesional. Yo no pedí que me apoyen ni estén conmigo, pero déjenme trabajar. No conocen mi proceso, talento, gordo, por eso peso. Quieren subestimarte, matarte los sueños sin darte ni un peso. Inicia cantando Chelsea, señores. Ella, con las imágenes sin dar detalles, la artista le habría respondido a las frases dichas de las panelistas, como hablamos aquí, de Vitaly Sánchez, Amelia Alcántara y del grupo Lofoca, además de Ala Bernie. El rap, montado en una especie de freestyle, fue trabajado en conjunto con el productor Light G.M., grabado en un ring de boxeo. Los señores, vayan al canal de YouTube, Chelsea Bautista, tirándole todo y dándolo todo en este nuevo tema, llamado, sí, no pedí que me apoyen ni estén conmigo, pero déjenme trabajar. No, no es así que se llama, pero el estrofa. Ya lo saben. Haters, haters, a sus haters.